Ingenia es un programa del gobierno de la provincia de Santa Fe a través de la dirección de la juventud que busca estimular la participación de jóvenes de toda la provincia en la creación, desarrollo y ejecución de proyectos que tengan que ver con educación, con deportes, con recreación, con salud. Evidentemente la participación ha sido muy importante, más de 5.000 chicos en todo el territorio provincial formaron parte de esta edición 2016, 700 fueron los proyectos ganadores que reciben además un estímulo económico de parte de la provincia para que se puedan poner en práctica. Sí, la verdad que estamos muy contentos, un año más Ingenia es buena noticia, hemos superado con récord en presentaciones de proyectos hubo más de 1.400 proyectos en toda la provincia, de los cuales fueron seleccionados 784 proyectos hay un financiamiento de 13 millones y medio de pesos destinado a la participación de los jóvenes hemos llegado a más de 200 localidades en toda la provincia. O sea, estamos hablando que participaron de toda la región, no solamente de Rosario. Es un proyecto provincial, este año estamos premiando, particularmente hoy, a lo que se llama la región Rosario que incluye 300 proyectos, pero el programa es provincial, involucra a más de 5.000 jóvenes que han tomado la iniciativa de construir una propuesta, de armarla, de juntarse entendamos que este es un programa que trabaja la grupalidad, para presentarse hace falta ser como mínimo 5 miembros en el cual el Estado financia el grupo, confía en los jóvenes, les acompaña un financiamiento para poder llevar adelante su proyecto, pero obviamente son fondos públicos el grupo también tiene que rendir cuenta de ese presupuesto y durante el año, a fin de año, presentar los balances de su proyecto, básicamente.